Al terminar su ministerio terrenal, el Salvador se apareció como ser resucitado a sus apóstoles. Su mandato a ellos es el mismo llamado que les extiende a ustedes, los de la nueva generación hoy. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El 6 de abril de 1974, la iglesia sostuvo a un nuevo profeta. El presidente Spencer W. Kimball. Ese mismo día recibí mi llamamiento como misionero de tiempo completo en Finlandia. En ese entonces, no me percaté de que el presidente Kimball acababa de dar un discurso histórico esa semana a las autoridades generales y a los representantes regionales de la iglesia. Después, supe que en ese discurso, el presidente Kimball delineó proféticamente su visión de la manera en la que la iglesia llegaría a cumplir el mandato del Salvador de hacer discípulos a todas las naciones. En su discurso, el presidente Kimball invitó a los miembros de la iglesia a que alargaran el paso y a que ampliaran su vista. Él pidió que cada joven digno se preparara para servir una misión honorable de tiempo completo. Alentó a los miembros de cada país a que se prepararan para tener y mandar a sus propios misioneros. Y llamó a hombres capaces a que ayudaran a los doce apóstoles a ir por el mundo y abrir las puertas de toda nación. El presidente Kimball también declaró en su discurso de 1974 que habían 3.3 millones de miembros en la iglesia, 18.600 misioneros de tiempo completo y 633 estacas. Él nos dio el desafío de mejorar y nos pidió que cambiáramos nuestra mira y eleváramos nuestra visión. Nosotros, como respuesta y en calidad de miembros de la iglesia, comenzamos a orar con regularidad en nuestra familia, en nuestras reuniones sacramentales y en nuestras conferencias de estaca para que el corazón de los líderes de las naciones se ablandara y se abrieran las puertas a nuestros misioneros. Los miembros comenzaron a ver con mayor claridad su responsabilidad de dar a conocer el Evangelio. Nuestros jóvenes aceptaron el desafío y se reunieron en un gran ejército de misioneros. Fuimos testigos de cómo la visión del presidente comenzó a desplegarse. Al prestar servicio en Finlandia, supe que la hermana Lia Mahoney, esposa del presidente de misión, era oriunda de ese país. De niña, ella se crió al este del país en la ciudad de Vipuri. A medida que los estragos de la guerra atraparon a Finlandia y a otros países, durante la Segunda Guerra Mundial, ella y su familia salieron de su hogar y Vipuri llegó a formar parte de la Unión Soviética y se le cambió el nombre a Viborg. Durante las conferencias de zona, la hermana Mahoney nos contaba de aquellas personas que permanecieron en Vipuri y de su deseo de que se les llevara el Evangelio. Tras el desafío dado por el presidente Kimball, oramos unidos para que el corazón de los líderes de esa nación se ablandara, para que el Evangelio se pudiera predicar en la Unión Soviética. Solíamos ir a la frontera entre Finlandia y la Unión Soviética y veíamos las torres de guardia y las rejas. Y nos preguntábamos quiénes serían aquellos jovencitos y aquellas jovencitas valientes y cuándo podrían cruzar la frontera para llevar el Evangelio a la gente de Rusia. Admito que en ese entonces parecía ser una tarea imposible. Hace tres años, nuestro hijo Eric recibió su llamamiento misional para servir en la misión Rusia-San Petersburgo. En su primera carta, él escribió algo similar a esto. Queridos mamá y papá, se me ha asignado mi primera ciudad en Rusia. Papá, es posible que hayas escuchado anteriormente de esta ciudad se llama Viborg, pero anteriormente era una ciudad finlandesa llamada Vipuri. Lágrimas rodaron de mis ojos al saber que Eric se encontraba en la misma ciudad por la cual habíamos orado 32 años antes. Eric se encontró allá con una capilla y una rama de miembros fieles. Él vivía y prestaba servicio en un lugar que, cuando yo era joven, me había parecido imposible entrar. No me había dado cuenta hace muchos años que al orar para que se abrieran las fronteras y los misioneros pudieran entrar, de que estaba orando por nuestro hijo. Aún más, por ustedes, los de la nueva generación. Nuestro hijo Eric no se dio cuenta de que él y sus compañeros eran la respuesta a las oraciones que habían ofrecido miles de miembros fieles hace tantos años. Ustedes, los de la nueva generación en nuestros días, son el cumplimiento de la profecía de que la verdad de Dios seguirá adelante, valerosa, noble e independientemente, hasta que haya penetrado en todo continente, visitado todo clima, abarcado todo país y resonado en todo oído, hasta que se cumplan los propósitos de Dios y el gran Jehová diga que la obra está concluida. Desde la instrucción profética del presidente Kimball hace 35 años, la membresía de la iglesia ha crecido a 13.5 millones de miembros. Contamos ahora con 52,000 misioneros y tenemos más de 2,800 estacas de Sion. ¿Quiénes son los obreros de la viña que han ayudado a que se lleve a cabo esta obra maravillosa y este prodigio? Son ciertamente los profetas y apóstoles que están sentados ante nosotros hoy. Los son también los maravillosos presidentes de estaca y obispos, quienes han servido de manera tan fiel. Pero también son sus padres, las madres y los padres, las tías y los tíos, los hermanos y hermanas, que se sientan al lado de la nueva generación de hoy en día. Sin embargo, lo de mayor importancia es el hecho de procurar llevar el Evangelio a todas las naciones. Y acabamos de empezar. Entonces, la antorcha ahora pasa a la nueva generación. El Salvador, por medio de su profeta hoy en día, el presidente Tomás S. Monson, ha renovado el llamado al declarar, Nuestro mandato central ha sido declarado por nuestro Señor y Salvador, quien está a la cabeza de nuestro gran ejército de misioneros por todo el mundo. Después de su resurrección, Él se apareció a sus once discípulos. Él podría haber elegido darles cualquier consejo, expresión o advertencia. Pero, ¿qué fue lo que dijo? Eso se encuentra registrado en Mateo 28, del 18 al 20. Él dijo lo siguiente, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El presidente Monson continúa diciendo, ¿Qué promesa? Si respondemos afirmativamente a este sagrado llamamiento, esa autoridad para ligar, entonces el Señor estará con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No puedo imaginar una promesa mayor. Fin de la cita. En el libro de Mormón, Jacob habló de nuestra tarea hoy en día en la alegoría de los olivos cultivados y silvestres. Ve, pues, y llama a siervos para que trabajemos diligentemente con todo nuestro empeño en la viña, a fin de que podamos preparar el camino para que yo produzca otra vez el fruto natural, el cual es bueno y más precioso que cualquier otro fruto. Por tanto, vayamos y trabajemos con nuestra fuerza esta última vez. Porque he aquí, se acerca el fin, y esta es la última vez que podaré mi viña. El llamado del Salvador es para ustedes, los de la nueva generación. Él está pidiendo hombres y mujeres jóvenes dignos, preparados y fieles, que presten atención a la voz del profeta, quienes estarán a la altura del desafío y digan, como el Salvador mismo dijo, «Heme aquí, envíame». La necesidad nunca ha sido mayor. El campo nunca ha estado tan blanco. Se les ha llamado a salir esta última vez. No hay mayor llamamiento ni obra que la de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Proclamo solemnemente, y testifico que los cielos están abiertos, que no solo Dios ha hablado, sino que Él habla hoy en día. Su Hijo Jesucristo vive, y les invita a ustedes, así como invitó a sus apóstoles de antaño, Pedro y Andrés, «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». ruego que respondan como ellos lo hicieron, al dejar al instante sus redes y seguirle a Él. Ruego que ustedes, los de esta nueva generación, sean un ejemplo de verdad y rectitud, y comprendan su sagrado llamamiento de ir a enseñar a todas las naciones. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Amén.